...y que se me escojone la rodilla. ¡Dame, tío, esto lo que hay, tío! Son los cojones, hay que echar los cojones y se cae, pues se cae. Mañana, ¿qué hago? ¿Qué hago hacia el siguiente? Cogemos la bici, cojones, sea lo que tenga que ser... Vamos, por si acaso, muerte de Cristo, la dejemos aparcada que... Es que igual llueve, que... ...es que igual vasco, cogemos la bicicleta y hacia el patio. ¿Y qué va a pasar con mi casa? ¿Se va a caer más o menos veces? Y el tercer día, y el cuarto día, y ahora el quinto día, el sexto día, y dirá, mirá con la bici más conducta que dirá, ¡ahí está! ¡Pum! Me suelde, dirá, ¿sabéis que si no pierdes la dirección? ¡Pa, pa, pa! Ahora empieza a llover y ya no hay bicicletas allí. Aquí me imagino que se le han parecido. El próximo verano cuando saca la bicicleta, mi hija es único que tiene que hacer. ¿Tiene que volver a aprender a andar en bicicleta o ya más o menos sabe a andar en bicicleta? ¿No sabe? Ya sabe, ¿sabéis por qué? Hemos partido de un nivel de ella, hemos ido progresando y le hemos dado continuidad al aprendizaje. Y luego hemos conseguido un aprendizaje significativo. Cuando enseñamos las cosas con un porqué, con un sentido, partiendo de un nivel, progresando paulatinamente según van a aprender y le damos continuidad, lo que enseñamos se queda dentro. Y después de descanso, recordadme que empiece con el ejemplo, por ejemplo, del remate. ¿Cómo hacemos este ejemplo de la bicicleta con el remate? ¿No te parece que en todo esto que estás diciendo, bueno, claro que te parecerá, ¿no? Pero el factor coco, estamos jugando todos un partido con nuestros equipos y nos podemos saber la pizarra, la táctica, la estrategia, todos la memoria. Metemos un gol al principio y ves que la gente la dos y todo el mundo la hace, pum, pum, pum. Ves que las cosas no salen o que va un poco torcida la mesa y ves que los jugadores se desconcentran. Y todo eso que llevas siete meses entrenando es cagones, pero ¿qué pasa, no? ¿Has visto alguna vez algún amigo que tenga, por ejemplo, agorafobia? ¿Has visto alguna agorafobia en medio de los espacios cerrados? ¿O habéis visto algún amigo que alguna vez ha estado con depresión? ¿Has visto algún amigo? ¿Y qué cojones pasa? ¿Cómo cojones? Puede ser que una persona, un colega tuyo, más normal que la pega limonera, de repente, no sé qué le ha pasado, un problema o lo que sea, y de repente pierde el norte. O un colega más normal que le ha hecho un tío más normal, más sencillo, más tal, que si se mete dentro de un ascensor... Es que cosa más rara, ¿no? Es más raro, macho. Hasta que no lo vives de cerca, te parece... Es que la pelota es la que marca la pauta en todo. Hay que saber trabajar en el tren. Hay que saber ser un buen director de bultos. Y cuando estoy hablando de director meteorológico, estoy diciendo constantemente el trabajo en equipo. Un entrenador es un gestor de personas, un gestor de egos, un gestor de miedos, un gestor de ambiciones, un gestor de expectativas... Y tú, en ese tipo de situaciones, tienes que saber jugar también con eso, porque todo lo que os estoy enseñando ahora está muy bien, pero evidentemente luego hay que saber gestionar todo eso. Hay una parte, después del descanso, que os voy a enseñar también ciertos aspectos de cómo dirigir el grupo. Pero eso es clave. Al final todos somos personas. Y el ejemplo os lo he puesto antes. Los jugadores que más dinero ganan del mundo, estamos por supuesto que tienen que hacer bien las cosas. Oye, yo a mí te he oído decir muchas veces en casa, ¿cómo cojones se puede caer un penalti? Un profesional, en la puta vida se puede caer un penalti. Con la pasta que gana. Y vaya. ¿Por qué? Se falla. ¿Y sabes qué pasa? Igual en el entrenamiento de 10 mete 10. Pero igual en un partido de liga, pues falla todo esto. ¿Por qué? Porque esa tensión de hoy, pero posiblemente el día que va ganando 3-0, pues no. ¿Por qué cuando va ganando 3-0 hay gente 3-0? Me deja tirar a mí. Y cuando nos estamos jugando en la semifinal de no sé qué, y atando a penaltis, no, 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 no. ¿Por qué? Hay que gestionar esas cosas. Pero eso, ¿entrenarlo ustedes? Bueno, obligamos, imposible. Yo se me he hecho lo mismo. Yo tenía una X persona en el atleti, que yo tengo una carrera, o yo tengo 30 años de experiencia gestionando en personas, pero no tengo ningún libro, más que los que he oído yo, y tal. Pero yo, la pena que tengo, si yo tuviese tenido tus herramientas si yo tuviese el aprendizaje de tus herramientas yo había volado desde el principio lo que pasa es que yo nadie me ha enseñado herramientas de tratar a las personas con conductas de dirección de grupos de psicología, de coaching o lo que quieras ahora bien, he tenido las mías y el ensayo error y el pensar, y el buscar soluciones y el mirar a los ojos y el escuchar, me ha ayudado a tener mis propias formas de solventar y eso es lo más importante que tienes que transmitir a vuestros entrenadores, saber llegar a los jugadores pero de la misma manera tenéis que saber vosotros llegar a vuestros compañeros y compañeras, que son los que van a tener asos que yo por lo tanto, evidentemente todo esto luego hay que saber qué, llevarlo os he dicho, el cuarto punto que era canales de comunicación, por mucho que esto o sea, por mucho que se hayan trabajado si luego no sabemos llevarlo a cabo ¿qué es lo que hacemos aquí? en la temporada disfrutad de vuestras hijas, amigos novias, novios, primos, hermanos o del sitio y de la mochila no planifiquéis nada nada, nada si no sabes lo que te vas a encontrar tres, cuatro, cinco semanas ¿para qué? para evaluar les voy a decir ahora cómo qué ejercicios podemos aplicar ¿para qué? yo aquí, ¿qué tengo que hacer? el examen de inglés el examen de inglés tengo que evaluar lo que tengo y tengo que adaptarles a una forma de trabajo ¿seguís para qué? para que a partir de esta semana sea volar volar les adapta a una forma de trabajar y me da tiempo a mí a ver por dónde van los tiros me planteo qué tengo entre manos y planifico ¿en qué? en un primer periodo más grande de contenidos generales que lo reparto en tres partes paso un filtro me quedo con otros dos bloques de contenidos más específicos paso un filtro me quedo con un último bloque de los contenidos totalmente determinantes de esa etapa que va a ser el punto de partida de la siguiente principio de adaptación y voy progresando ¿por qué progreso? pues porque cojo una serie de contenidos que no todos y los trabajo joder, estoy roto en este no, no en descanso cambiamos pero nada, ¿eh? ¿qué es lo que hago? trabajo diferentes cosas cada uno de los ticlos oye, Gali ¿cómo? que no trabajas el remate aquí trabajas aquí no trabajas el remate no me jodas seis semanas sin trabajar el remate no, ya no trabajamos el remate pero trabajamos por ejemplo técnicas de finalizar técnica correctiva de finalizar o trabajamos finalizar y entonces ¿qué hacemos? no trabajo el remate de manera directa pero los las llegadas ¿qué son? centros y remates y finalizar ¿qué son? tiros y remates y esto es la forma en la cual vamos arreglando absolutamente todo y además ¿qué es lo que hacemos? os lo enseño luego cuando pillo el tiempo y además recito tres semanas estas tres semanas las vuelvo a repetir ¿vale? ¿para qué? para luego llegar a esto que es el primer elemento de planificación que realmente compartimos también con nuestros compañeros y compañeras que es lo primero que les da el director metodológico que es el mesociclo el plan mensual de seis semanas de cinco semanas como queráis esto es lo que yo por ejemplo le da a los técnicos de la TET y en los diferentes clubes con los que trabajo les doy una o dos semanas voy a la TET y dos semanas antes de empezar esta primera semana yo a los técnicos en la reunión de los lunes les daba el que entrenar el contenido ¿para qué? para que ellos fuesen completando las diferentes microciclos y sesiones como podéis ver están vacías ¿cómo los completaban? con ejercicios con una materia de ejercicios que yo les proponía ellos podían elegir esta materia de ejercicios que yo les proponía o podían elegir de sus propios ejercicios o de los ejercicios que trabajábamos con los diferentes grupos de trabajo en el zambio y esto es lo que planteo en todos los clubes con los que trabajo y yo, por ejemplo si yo trabajo un trabajo TET, táctico me voy a la tabla de táctica y digo, a ver táctica paz táctica 1 táctica 2 3 4 así que tengo que trabajar por ejemplo posesión o mantener el T1 el T2 el T3 el T4 el T5 el T6 digo, bueno pues voy a ver dos el T1 el T2 el T3 el T4 el T5 hostia este es el ejercicio que se adapta al momento de la temporada al nivel de mis jugadores ¿sabéis por qué? porque yo no creo y esto es súper importante lo que os quiero transmitir yo no creo que el director de metodología tenga que imponer los ejercicios yo creo que alguien en el club en todo ese proceso de formación tiene que ordenar el qué entrenamos en cada una de las etapas ¿por qué? porque si no contigo del alemín B que vienes de Cataluña eres catalán te gusta tocarla y tocarla y tocarla o se está trabajando todo el otro el respeto ofensivo y tú que eres colega suyo estás en el alemín A y haces lo mismo este es tu hijo está en el infantil B y misma historia y tú y dices bueno yo vengo derivado del bocho y allí tío somos de balón arriba con cabeza y esto y defender como cabrones y de repente vas y me dices oye es que estos no saben defender y yo ¿qué pasa? pues este tío no, para qué defender hay que tocarla la mejor que hacen es el buen ataque y esto es lo mismo estos tíos no saben hacer una entrada no saben hacer una cobertura no saben cerrar una línea de fase ¿por qué? porque alguien no ha ido organizando en función del modelo de formación que nos planteamos que hay que ir trabajando en cada una de las etapas pero yo tú tienes más Diego pero yo a Diego no le puedo decir cómo trabajar eso Diego tendrá que saber elegir qué ejercicio es el que domina y el que se adapta al nivel formativo de los críos que están entrenando en ese momento yo a un carpintero le tengo que decir mira artista tengo ese hueco ahí en la pared hay que hacer un armario empotrado hay que hacer tres cachos uno para mí y dos para mi mujer a mí me vas a poner ahí una barra para colgar cosas dos baldas una para ejercicio y otra para pantacas y luego tres cajones uno para los mayondos otro para los calcetines y otro para la ropa de deporte esos dos son para mi mujer no tengo ni puñetera idea qué es lo que quiere eso se habla con ella de puta madre eso tiene un cristal de cajones yo le voy a decir si tiene que utilizar el destornillador electrónico el manual o si para poner la balda tiene que medir por aquí y que mira lo mismo que por aquí o utilizar una cosa que se llama una burbuja que se llama calibres un nivel y poner un nivel y que las burbujas estén en el medio que la haga como quiera quién soy yo para decir de qué herramienta utilizar yo le digo lo que quiero lo que necesito llegar a como considere yo como editor metodológico tengo que proponer que trabajar porque yo no estoy pensando en tu equipo estoy pensando en la formación del tiempo de estos críos este es tú o no entonces mi labor es esa y te doy herramientas para que tú luego solo puedas trabajar y te doy libertad para que tú lo hagas y te doy semanas para qué para comentar contigo si te parece bien esos contenidos o los puedes cambiar o no y te doy tiempo para qué para que luego puedas rellenar en función de esto puedas rellenar el programa de entrenamiento y aquí esto que tú le has propuesto como director metodológico él o ella lo va rellenando con los códigos del microciclo y con las diferentes sesiones una sesión la del lunes la del martes la del miércoles la del jueves una semana y otra y otra y otra y esto evidentemente se va guardando la base de datos y coges el reservo 2008-2009 pum infantil mesociclo metodología mesociclos realizados aquí tienes todos los entrenamientos todos los programas de trabajo que han hecho esos críos durante todo el año lo que te ha propuesto el director metodológico el director metodológico que ha hecho unas diferentes sesiones de un, de un, de un verso, de otro mes o de un equipo de otro equipo de otro equipo esto que es lo que tiene qué problema tiene esto es un curo de cojones es un curo de la pera por eso queremos la vida informática pero qué es lo que nos da una garantía de qué vamos por un camino esto se puede hacer en diferentes niveles ya tengo la gran fortuna de que compartimos cierta parte de trabajo con nuestros compañeros de Asasuna que para mi siempre han sido una referencia ¿por qué? sobre todo en el ámbito condicional son gente que ha marcado una tendencia y cuando luego he conocido y he ido conociendo la casa y tienen un diario y tienen una forma de gestionar y tienen un modelo de juego con contenidos no se lo ha visto a nadie a nadie ¿qué nos falta? acabar de establecer porcentajes que ya están establecidos, acabar de llenar cada contenido de ejercicios adaptarlos en progresión pero hay dinámica, hay ilusión y estamos en fase de tal y de cual los que sois de la casa sabéis de cómo es la historia pero hay proyecto, hay método hay un proyecto y un método y eso no existe eso no hay en muchos sitios y no sé qué padece nada pero encima creo por lo que tengo entendido que tienen cierto grado de interés en compartirlo con todos los clubes convenios de Navarra que no sé si lo son todos no sé si todos los clubes de Navarra son convenios de Asasuna o no hay un momento que sé yo creo que tiene 95 y pues no sé cuántos clubes hay en Navarra hay más que 95 pero todo este proceso ¿qué están? intentando agilizarlo ¿en qué? ¿en una dinámica de qué? de cohesión y eso es algo que no lo tiene todo el mundo y ahora tengo la gran suerte de ser un asesor está trabajando para la liga está trabajando para la federación está trabajando para la Afe pues palco de los clubes de élite y eso que os parece ahora que estáis medio juez todo esto varía y esto es un problema pena bueno al principio pero bueno os voy a dar luego la base que es la herramienta donde tenéis todo hecho y veréis como partiendo de ahí podéis empezar a construir lo vuestro después de todo esto que está y hacemos ahora el descanso después que hay que plantearse lo que tú decías fundamentos del juego o qué pasa en el partido aprender a leer pero si os digo una cosa la clave de un entrenador y esto es algo que tienes que saber transmitir a vuestros entrenadores como directores metodológicos la clave de un entrenador es saber qué quiero o necesito entrenar qué qué quiero trabajar qué contenido qué necesita mi equipo y dentro de eso que tengo que trabajar por ejemplo el remate que luego voy a empezar con eso qué objetivos me planteo quiero trabajar el remate estas seis semanas no voy a trabajar el remate qué dos objetivos o qué objetivo me planteo trabajar en el remate estas seis semanas por ejemplo qué pasan los remates en los niños tú y los camines qué es lo que hacen cuando van a remate todos y lo más habitual que es lo que hacen cuando vamos al remate en equipo cuando vamos a finalizar en equipo no temporizan bien dónde están todos no temporizan bien no temporizan bien no meten nada de variantes dónde están alrededor de lo que están esperando al borde del área o están alrededor del portero todos allá todos con los casas a la mierda alrededor del portero vale y cuando entran entran escalonados o van todos en cualquier historia estamos en ello estamos en ello pero no hay un principio en tanto no yo nada pues mi objetivo puede ser que entren a la zona de remate en el momento que va a ser el centro es decir el timing y que cuando entren más de uno entren escalonados para que el balón que le pasa por encima al primero al segundo porque no le pase por encima porque tenga tiempo para recular remate dos objetivos timing y escalonamiento y para eso con mi equipo tú eras Diego para eso con su equipo Diego elige este ejercicio para trabajar el remate con estos dos objetivos Diego para hoy para esta semana para este ejercicio elijo este ejercicio porque cree que es el ejercicio que él maneja como el carpintero con el calibre ese o con los centímetros tú manejas bien esta herramienta de trabajo y es la que crees encima que se adapta perfectamente al nivel de partida de los críos cuando elijo o creo un ejercicio dos lo más importante escuchar bien es saber los aspectos en ti con este ejercicio para trabajar este contenido con estos objetivos cuáles son dos las conductas que tengo que ver que ocurren en el ejercicio qué es lo que tienen que hacer mis jugadores para que realmente eso que quiero trabajar y que quiero conseguir realmente ocurra por tanto un ejercicio que no tiene detrás unas conductas a observar o unos aspectos a incidir no sirve para nada y cuando eso lo tienes claro tres ¿sabéis lo que ganáis? la capacidad de observar la capacidad de ver lo que está pasando en el ejercicio la capacidad de ver lo que es vuestros jugadores y jugadoras están haciendo si realmente este objetivo que se estáis planteando con este ejercicio nuestros aspectos se han decidido ¿está ocurriendo o no? está ocurriendo y cuando lo puedes ver porque sabes lo que realmente tienes que mirar cuatro tienes capacidad de implementar variantes al ejercicio que se adapten a qué? a nivel de los ojitos y si veo que va bien ¿qué hago? bañante ¿para qué? ¿para facilitarlo? para dificultarlo y luego os enseñaré cómo los ejercicios van uno detrás del otro la clave en esto chicos es esa ¿qué cojones? quiero trabajar si no sé lo que quiero trabajar ¿cómo hostias? voy al campo y no digo que no seáis emprendedores cojones por supuesto maravillosos maravillosos y buenos y formadores de valores por supuesto pero cuando yo voy al campo tengo que saber lo que quiero enseñar el ejercicio no es tener ahí una mochila llena de ejercicios que lo voy sacando al tuntún no ¿qué quiero trabajar? quiero trabajar esto pues entonces voy y elijo a este ejercicio que creo que es el que me va a facilitar conseguir estos objetivos y para saber si con este ejercicio estoy conseguido tengo que saber qué observar la típica del entrenador primera serie espera para pasar el tiempo dale peor espacio cállate cállate observa primera serie no sea y subes ahí y observa si tú tienes claro lo que quieres trabajar y lo que tiene que ocurrir joder observa observa mira lo que está pasando no corrijas no seas tan directivo ten datos tu hija viene a casa llorando ¿y qué haces? lo primero cuando llora unos le damos primero cariño ay mentira no pasa nada y otros preguntamos ¿qué te pasa? ¿y por qué le preguntas qué le pasa? para sacarle información claro ¿y qué haces con esa información? intentar ayudar ¿cómo hostias vamos a ayudar a nuestros niños y niñas? si no tenemos información ¿cómo cojones podemos poner un ejercicio y querer intentar corregir vamos a analizar lo que pasa? observar pero claro para poder observar hay que saber ¿qué hay que observar? no es lo mismo mirar que ver ves algo que estás buscando mirar mira cualquiera puedes mirar hasta el horizonte es tan grande el horizonte hay que saber lo que quiero mirar hay que saber lo que tengo que buscar lo que tengo que ver y cuando lo sé ver es súper fácil yo creo que es la única forma que tenemos de ser entrenadores coinciden en la hora de nuestros niños tenemos unas cosas que tienen todos chicos gracias gracias gracias